Uff, duro, duro. Llegar hasta aquí ha sido más difícil de lo que nunca imaginamos. Tomar el aeródromo y los fosos de mortero nos ha enseñado que el enemigo luchará a muerte por cada centímetro de esta ropa. Su resistencia final está en la jungla y cuevas que rodean a los cañones pesados. Si los tomamos, tomaremos peor. Pero como lo veo, es difícil. En los 100 milímetros de delante aún apunta a White Beach. Todos hemos podido comprobar lo que eso significa. Cualquier intento de traer refuerzo acabará igual. Un jodido baño de sangre. Sí, bueno, el comandante Gordon ha suspendido los desembarcos hasta que se destruyan los cañones. ¡Escuchen! Toyo tiene una red de túneles y cuevas por toda la jodida roca. Intentamos sacarlos con los perros, pero ya sabemos lo necios que son esos cabrones. Estén preparados para el combate cuerpo a cuerpo. Vienen por todos lados. Protéjanse unos a otros. ¡Que no les pillen! ¡Nos atacan! ¡Sálganse del tanque! ¡Aquieto ya! Infantería japonesa, detrás del árbol caído. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Artillería desde el noreste! ¡Tenemos que ir a cargarnoslos! ¡Aquí vano! ¡Auto inquierto! ¡Viene una granada! ¡Que vienen! ¡Mantengan ocupados a esos bastardos! ¡Recargando! ¡Atentos! ¡Que vienen! ¡Los tengo inmovilizados! ¡Váyanse! ¡Resparados! ¡Cúbranme un poco! ¡Vienen cargando! ¡Sí! ¡Vayan por el lecho del río! ¡Tranquenlos! ¡En puertos japoneses! ¡Las lava! ¡Putas! ¡Compañeros míos valen el verga, güey! ¡Váyanse de las piedras! ¡Váyanse de nuestra selva! ¡Várense, cabrón! ¡Abran bien los ojos! ¡Abran bien los ojos! ¡No, macho y terceros! ¡Necesito cobertura de cobertura! ¡Recargando! ¡Necesito cobertura ahora! ¡¿Algón son los enormes costados?! ¡Lenada, abajo! ¡Abran bien los ojos! ¡Nos vemos! ¡No se rindan! ¡Sigan luchando! ¡No se rindan! ¡Sigan luchando! ¡Ay, de puta! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! ¡Uy! ¡Necesitamos cobertura! ¡Cuerpo a tierra! ¡Granada! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Granada! ¡Cuidado! ¡Una granada más! ¡Prepuestos japoneses! ¡Espero que tu muerte haya sido honorable! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Recargando! ¡Preparados! ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡Sos malparidos! ¡Papá con el bunker de la izquierda! ¡Eh! ¡No me digan que me tocó empezar otra vez, hermano! ¡Va! ¡Va! ¡Miren! ¡Miren eso! ¡Cárguenme! ¡Prepárense! ¡Ha caído otro! Avanzando, avanzando Miller, coja el triple 25 Cuidado con el búnker de la izquierda Asegúrense de que está despejado Loco ahí, ya lo cogí Despejado, despejado Uno menos del que preocuparse No volveremos a verlo Vamos, vamos, vamos ¡Al suelo! ¡Pare, hija, hay otra delante! ¡Despéjela, que nuestros tanques puedan moverse! ¡Muere! ¡Aquí vienen! ¡En toda la cabeza! ¡Ya los mantendrán ocupados! ¡No se preocupe! ¡Líbreme de esos disparos japoneses! ¡Recargando! ¡Encranada! ¡Sálgan de aquí inmediatamente! ¡Cuidado con la espalda! ¡Cargando! ¡Vuestra tropa japonesa! ¡Hasta la vista! ¡No se pongan muy cómodos! ¡Lo que necesite! ¡Atención! ¡Y vienen! ¡SÍ! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¡Llegaron! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡De puta! Me he tirado unos lagarazos de él. ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Y vienen! ¡Aquicción! ¡Avanzando, avanzando! ¡Repuerdos japoneses! ¡Vienen a por nosotros! ¡Uno de ahí! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Venganse agachados! ¡Que vienen! ¡Váyase! ¡Yo lo cubriré! ¡Buen disparo! ¡Prepárense, muchachos! ¡Mueren! ¡Cobertura! ¡Mueren! ¡Decargando! ¡Guerda! ¡Mierda, malparidos! ¡Has de volver a matar con las granadas! ¡Todos tienen protección! ¡Cuarto! ¡Yo recubro la espalda! ¡Voy a segundo o menos! ¡Ya acercando! ¡Ilguen! ¡Atención, muchacho! ¡Lencio! ¡Cr kunglicho! ¡Aventón! ¡Encienzó la posición de ardillería! ¡No me Adobellemos a verlo! ¡Está que me ahí going! ¡Atentos enlos! ¡Que vienen! Por supuesto ¡Muy bien! ¡Se acercan! ¡Merso! ¡Búsquenme maldita protección! ¡Muele hijo de putas! ¡Ya está! ¡Mierda ganada! ¡Que vienen! ¡Inmediatamente! ¡Buen disparo! ¡Está duro! ¡Está duro! ¡Mierda ganada! ¡Mierda ganada! ¡Atención muchachos! ¡Sárganme aquí rápidamente! ¡La puta! ¡Así me matan! ¡Wow! ¡Qué bandidos, man! ¡Qué bandidos tan difíciles! Sinceramente, de lo que he jugado en Call of Duty Estos han sido los más duros ¡Están justo allí! ¡Ojetivo destruido! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡No disparen! ¡Ha cubierto! ¡Aquí vienen! ¡Hay otro generado por ahí! ¡¿Qué han oído a eso?! ¡Por supuesto! ¡Gracias a Dios! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Preparamos! ¡Qué pucha que hay que no podemos, papi! ¡Hasta ahora todo bien! ¡Con el barranco! ¡Cuidado con los árboles! ¡Continúe! ¡Mierda! ¡Las luchas aéreas! ¿Saben que estamos aquí? ¡Betase abajo! ¡Pero elicón las tomas de la cosa nuestra! Quédense a cubierto hasta que termine. Nuestros tanques deberían poder ofrecer cobertura mientras rodeamos la colina. ¡No me acabo, Russell! ¡Se acabó la espera, colega! ¡Puedo oler a esos bastardos que están cerca! ¡Tiene una... ¡Sargento! ¡El tanque lanza llamas se mueve! ¡Vayan con él! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Venga con el tanque! ¡Cúbranse con él! ¡Vamos! ¡Vamos con el tanque! ¡Vamos con el tanque! ¡Por aquí vienen! ¡Al infierno! ¡Vienen hacia aquí! ¡Ahora mismo! ¡Busque protección! ¡Vienen a por nosotros! ¡Cuidado con el fuego! ¡Quédense atrás! ¡Bien! ¡Atentos, muchachos! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tienes aquí! ¡Ahora no lo dispararé! ¡Tres, gato! ¡Se acercan! ¡Dentro! ¡No disparen! ¡Ha comienzo! ¡Hijo de perra! ¡Corran! ¡Movimiento enemigo! ¡Quiero que necesiten! ¡Aquí vienen! ¡Venganza! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Potección! ¡Venganza! ¡Alzamos, alzamos! ¡No tengo elección, ¿verdad? ¡Baro aquí! ¡Acabe con el de la izquierda! ¡Entendido! ¡Ya está! ¡Despejen las cuevas! ¡Puedo leer a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Cuidado! ¡Una granada va hacia ustedes! ¡Granada! ¡Que alguien me cubra de una va! ¡Pero quítese! ¡Muévase! ¡Marica! ¡Muévase! ¡Pero por qué no se mueve este huevón! ¡Donde que otra! ¡Muévase! ¡Nuévase! ¡Pero quítese, cara! ¡Pero quítese, cara! ¡No cuídame, le indica nada! ¡Vámonos! ¡Aquí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahora mismo! ¡Y enemigo! ¡Un impacto! ¡Quítense de ahí! ¡Prepárense muchachos! ¡San huevón! ¡Manténgase agachado! ¡Yo lo cubriré! ¡Pero matenlos, huevos! ¡No los matan! ¡Esto es malo! ¡Así se hace! ¡Ya está! ¡Bansai! ¡Bansai, ni que huevos puta rome! ¡Entendido! ¡Cantamos cobertura! ¡Cuidado! ¡Carga, Bansai! ¡Tienes huevos! ¡Bansai! ¡Tienes huevos! ¡Atentos muchachos! ¡Uno menos! ¡Azamos, alzamos! ¡Meterías la moneta! ¡Lo has grabado! ¡Viene el ataque aquí! ¡Ahí tiene! ¡Recargo, recargo! ¡Cúrame ahí, comando! ¡Cúrame! ¡Avanzando! ¡Viene en directo hacia los otros! ¡Ya no está de una pieza! ¡Ahora mismo! ¡Alérgense de ella! ¡Dejan acercarnos! ¡Avanzando! ¡Maldición! ¡Carguen y prepárense! ¡Lo que necesiten! ¡No he cubierto! ¡Está duro, está duro! ¡Duro, durísimo! ¡No se preocupe! ¡Yo me encargo! ¡Ya está! ¡Venme un poco de cubre con la rueda! ¡Recargando! ¡Ay, maldición, muchachos! ¡Listo! ¡Pues pucha, Kaique! ¡No podemos! ¡Kaique, no podemos, muñecos! ¡Vamos allá! ¡Dónde era mi sargento, sargento, sargentos! ¡Maldita sea! ¡Cuántos marines hemos perdido en esta roca! Ya son demasiados. ¡Son muchos! ¡Maldita sea el comandante Gordon! Gracias por ver el video.